Buenos días, familia Pequena Semilla. Hoy les damos la bienvenida a la celebración del aprendizaje. Somos exploradores y defensores del planeta. Es el tópico generativo con el que los niños jugaron, exploraron, se divirtieron, reflexionaron y llegaron a grandes comprensiones. Hola, queremos contarles nuestras experiencias de la unidad Eco Semillas. Para ello planteamos grandes preguntas que guiaron el desarrollo de los desempeños. Estas son las preguntas, ¿cómo son los tópicos? ¿Cómo los animales viven en la naturaleza? Nos preguntamos, ¿cómo adentro las plantas? ¿Cuántos planetas tienen capas? Con estas preguntas desarrollamos grandes comprensiones y exploramos a lo largo de la unidad. Aprendimos que el planeta Tierra tiene capas que están por fuera y por dentro. Aprendimos que las capas de la Tierra nos ayudan a abrir a los seres vivos. Juego, agua, tierra. A ver, son los elementos de la naturaleza. Y con ellos creamos un puerto. Aprendimos que los recursos, si es normal, vuelven a nacer y o no hay morales, no vuelven a nacer. Aprendimos que los ecosistemas son los ambientes donde viven los seres vivos. Nos hemos convertido en superhéroes de la Tierra. Separando la basura y reciclando y usando las tres seres que es reducir, reciclar y reutilizar. En nuestro juego aprendimos las acciones que son importantes para cuidar el planeta. ¿Quieres saber más sobre lo que aprendimos en la unidad? Te invitamos a recorrer nuestra aula para pensar. Queremos darles las gracias porque con su apoyo, logramos tener experiencias inolvidables y comprensiones muy valiosas. ¡Gracias a ti y a ti y a ti y a ti y a ti! ¡Gracias a ti y a ti!